Buenos días, buenas tardes, a la hora que tú estés viendo este video, yo soy el Evier Caro ¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Ya sé que los tengo bien olvidados, pero este video es especial En esta ocasión amigos vengo solito, ya saben ustedes que no me gusta andar solo, pero esto es una sorpresa para todo el team Resulta amigos que pues se dio la oportunidad de adquirir un nuevo carro, pues en este carro va a ser para irnos en los viajecitos al team Un carrito más económico pues que, porque pues el Cupra para la carretera la neta nomás no la hace Y dije oye pues ya que vendí el Versa amigos, porque pues el Versa lo vendí, ya que vendí el Versa amigos Dije ¿Qué carrito agarraré? Dije no, pues voy a ir a agarrar un carrito semi nuevo, ya no me quiero embromar en la agencia Pero vi una buena promoción y dije wey este carro me gustó, salió bien perro y voy a ir por él Así amigos que quédense en este video para descubrir qué carro voy a comprar Aquí traigo en mi bolsito ahorita, aquí en mi bolsita amigos traigo ahorita el dinero para pagarlo Y a ver cuánto tiempo de espera nos dan para este carrito Espero amigos que les guste, la neta va a ser, va a ser un nuevo integrante en el canal Ya saben que yo amo todos mis carros y pues va a ser un nuevo integrante en el canal Y espero que les guste este carrito y que pues a ustedes y también a los del team Es una sorpresa, no saben que voy a estrenar carro nuevo, quiero ver su reacción cuando se lo lleve Así que ustedes ayúdenme a escoger qué carros adquirir amigos Así que espero que les guste este carro y aparte les voy a enseñar otra sorpresita que tengo por ahí Que ya tengo ratito queriendo grabar video pero no he tenido chance Así que quédense, así que quédense, quédense, quédense en este video que todavía continúa Es más, va empezando el hijo de la chingada No puede ser, un perro viene manejando Un perro va manejando amigos Pues un chingada madre, un perro va manejando amigos Amigos les quiero dar un tip a todos los que tienen seguro BBVA Chequen bien su póliza y chequen el daño tercero que les da Pónganse verga porque se aventaron una pillo helada estos cabronas Desde el año antepasado poniendo, poniendo amigos En una cobertura amplia solo 300 mil pesos de daño a terceros No se pasen de riata Se los comento amigos porque en la Mazda me pusieron ese seguro amigos Y no mames, la Mazda costaba medio millón de pesos y traía 300 mil pesos solamente de daños terceros Le pegaba un Mercedes y ni con el pedorro la pagaba Sinceramente se pasan de lanza Bueno amigos, pues aquí voy llegando a la agencia Aquí ya pues traía una feriecilla ahí en la bolsa Porque voy a dar el dinero del carro amigos Y pues me hicieron un parillo y unos camaradas que me pararon Le dije, plebe la neta traigo una feriecilla Y voy a la agencia, que rollo me acompañan Y me dijeron, si wey te acompaño Y muchas gracias plebe la neta se la rifan No es mentira, plebe, porque no es mentira ni cercano Pero si se la rifan, un saludazo Bueno amigos, tiene 5 minutos este wey del vento rojo queriendo salir Y no puede salir, me va a tener que bajar Y hasta las 11 tengo para dar este dinero Así que, pues me voy a, a la veo Ahí también lo plebada Vámonos, ya andan chambeando Siempre chambeando, el cubrebocas Mira, en cuanto llegamos directo a chambear los plebes Para que vean que si chambean y ustedes tantas cosas que les dicen Bueno amigos, pues aquí andamos de la agencia Andamos en la Kia Motors Ahorita vamos a buscar nuestro nuevo carro Así que quédense aquí en el video Vamos a entrar a pagar porque tenemos 5 minutos nomás Ahorita regresamos Me siguen esperando los plebes ahí Que buena gente son, chingada madre Me siguen esperando Es que siempre que me ven me saludan pues Amigos, pues aquí voy saliendo de Kia Pues por las normas de seguridad de esto de la pandemia amigos Pues no pude grabar mucho Y aparte no hay nada de inventario amigos Nada de inventario O sea no hay carros en la Kia amigos No hay carros No estaba el que venía a ver No estaba el carro que venía a ver Pero pues de todos modos ya lo pagué Porque ya lo había visto antes Ahora me dijeron que me van a dar una semana de espera Para recoger el carro Y pues para que me crean Para que me crean Porque no es mentira Pues le voy a enseñar aquí el recibo de pago Y aquí está amigos Miren Ya me lo dan la otra semana Esto es nomás un comprobante de pago Y pues quédense en el video amigos Porque también les voy a enseñar mi nueva casa amigos Una casa que estoy construyendo Que tengo que ir a ver que onda con los albañiles Y con el arquitecto A ver como van a asesorarlas Y ahorita les voy a contar algo que ya me había pasado Antes también con esta casa Así que quédense en el video Vamos a continuar Bueno amigos Pues aquí ya casi casi casito Voy llegando aquí a mi casa A la que será mi próxima vivienda Donde viviré Porque ya voy a dejar ahí la casita de Villa del Real amigos Amigos Estoy muy contento Porque he tenido problemitas amigos En la construcción de esta casita Les voy a contar Resulta amigos que pues esta casita La quisimos remodelar Mi señora y yo La quisimos ampliar El año pasado amigos Como en marzo Creo que pues Creo que fue en marzo más o menos Cuando yo tuve una feriecilla Y dije Ah le voy a meter dinero a la casa Vamos a ampliarla Vamos a hacerla más chida Más bonita Para irnos a vivir Para irnos a vivir allá Porque siempre ustedes me dicen Ah mucho carro Mucho carro Y casa de Infonavit Y que esto Y que aquello Y que rentas Y la verga No amigos Es que no No es que Prefiere carros que casa Sino que yo ya tengo contemplado Todo en la vida Y ojalá fuera Las cosas de un momento a otro Y no esperemos el tiempo ¿Verdad? Pero amigos Resulta que pues El año pasado Le invertí a la casa Y se vino la pandemia amigos Y pues me quedé sin dinero Y ya no tuve que meterle Porque pues Las construcciones son muy caras Y aparte amigos Llevé una desilusión bien grande Porque el vato Que me estaba haciendo la casa Un pinche pseudo arquitecto Ay amigos Me estaba estafando Si el vato no tenía ni título La constructora Con la que Seguna Estaba chambeando Era otra constructora Que le estaba utilizando el nombre Le hubo ¿Cómo se llamaba? Gilberto Félix Ahí si lo conocen Un arquitecto Que se llama Gilberto Félix Como De 27, 28 años La neta Ábranse plebes No saben No saben No saben lo que No saben No saben No, 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 no Neta Ábranse plebes Ábranse Me estafó machín El vato me estafó machín Pero pues ni pedo Miren El vato no se El vato me estafó machín Me quería trozar Lo investigué Di con que Me estaba diciendo Puras mentiras El vato no era ni arquitecto Los albañilas Hasta los albañilas Sus compas Me estaban haciendo Todos los ladrillos Pegando chuecos El techo mal Simbrado Un cagadero Gasté como 270 mil pesos Para una pinche cochera Que no se terminó Porque el hijo de perra No lo terminó Resulta que el vato Pensó que yo no le iba a hacer nada O que iba a estar bien pelado Robarme Pero al viejón Ni modo viejo Lo hice vender su camioneta Para que me pagaran ¿Verdad? Me pagó verga Póngase pilas culero Me tuvo que pagar Porque pues Ya sabe que Que en Culiacán La gente ratera No los quieren aquí Al viejón ese Y pues me pagó Pero la neta amigos Ahorita me río Pero fueron 8 meses De De estrés Fueron 8 meses De angustia Fue en parte amigos Por lo que no quería ni grabar Hasta diciembre Me resolvió ese problema El compa Tuvo que contratar Una constructora Profesional Porque yo le dije Que él la iba a pagar Yo le dije Que él la iba a pagar Y que yo no iba a gastar Ningún peso Porque pues Eso ya se le había pagado De él Y debería haberle entregado Un trabajo de calidad Y no mames Desde que El vato El vato Le quedó debiendo Hasta los De la constructora Lo andaban buscando Yo Pues como soy un poquito De ingeniería en sistemas Yo sé como dar Con los puros números De telefónico Con la ubicación De la persona Y me dice El vato Y yo le dije El vato Ey loco Que rollo Me vas a venir A arreglar la casa La verga o no Porque ya te estás Tardando un chingo No compa Que no sé qué Que ando afuera Que ando en Costa Rica Y yo le digo No seas sicona La verga compa Que aquí lo estoy viendo Donde está Y está fuera del Costco Y me dice Y me dice Ya en una semana Le arreglo las cosas Oiga Ya todo bien Ya todo bien Hijo de la chingada Le dije Si Si todo bien Pero me vas a dar la cara Y me vas a entregar el trabajo Y me vas a entregar las llaves Y el vato Si 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 Y me vino Y me dejó tiradas las llaves El hijo de toda su puta madre Culón Y nunca me dio la cara Pero no hay pedo viejo Ya le dije Río somos Y en el camino andamos Y ojalá nunca Tu día vuelvas a tener Una chamba lacra Y pues aquí vamos llegando A la casita amigos Aquí vamos llegando A la casita Que estamos construyendo Y pues ahí va Ahí va Ahí va Miren amigos Este chavalo El nuevo arquitecto Me lo recomendó Un camarada Aquí lo había conocido Yo por el Face Nunca contraten a una persona Que no lleva recomendaciones Y que la conoce en el Face Bueno plebes El chavalo este El chavalo este El arquitecto este nuevo Desde el principio Se notó el avance Este hijo de toda su puta madre Nomás lo contraté yo Para que me Yo quería que me hiciera Toda la casa wey El vato se perdió El negocio más grande De su vida Porque yo quería Que me hiciera toda la casa Pero el vato pues Se quiso acorrentar Y lo corría a chingar A su madre Y pues Todo esto amigos Me tuvieron que corregir Los que contrató él Porque me había hecho Un cagadero Para empezar Yo le había dicho Eh wey Quiero la puerta chiquita wey Porque pues Quiero el puerto Y me había hecho No mami La puerta parecía Que iba a entrar El altísimo wey El altísimo O don gordo Porque se estaba pasando De verga Y no Me habría vivido Un pinche estrés de ocho meses Bien cabrones Ahorita les voy a enseñar Este pilluel Hijo de toda su puta madre Yo no sé si tenía Unos contactos por ahí El hijo de la verga Pero resulta Que guachin con Abajo Todo abajo Todo esto abajo amigos Lo de abajo De la cochera Contarique de este wey O sea No es ni el pinche Bloque estándar wey Guachin Esta madre no mames Me lo voy a llevar Para el terreno de Himala Para acercar Esos vlogs Me van a servir Para allá Para Himala Para acercar Pero el vato wey No hombre Un desmadre Los vlogs Las varillas Los armes Todo compró Se gastó Como unos ciento Y tantos mil pesos En puro material Porque el viejo No había comprado El material Para hacer toda la casa Sin que yo le dijera Como la ven Era ese chingón El presupuesto Bueno Ya se vino para acá Empezó a echar las cosas Yo me fui dando Color poquito a poquito Y sospechando ¿Por qué? Si se supone Que es un arquitecto Y un contratista El viejo ¿Por qué chingado? Me dice Oiga Ocupo que me dé dinero Para comprarle palas Y carretillas A los muchachos ¿No se supone Que eso Lo deberían de haber traído A ellos? Todo esto Me corrigieron Amigos Esta madre La neta Si vienen aquí Los guachos Me tiran con el 50 No No le hacen nada La neta Les digo Si vienen los soldados Y metían con un 50 No me hacen nada ¿Por qué? Porque Son como unas 3, 4 pulgadas De De dejar De deshacer ¿No? No te pases de verga Ese mamú Mi compa No hombre Si hubieran visto La barda esta La barda esta Estaba más chueca Que la torre de Pisa Imagínense No la neta Bien malilla Los chaval Los albañiles No me conocen Están bien paniqueados Porque es la primera vez Que vengo Desde que están chambeando ellos Se van a paniquear Me dicen ¿Quién se metió A la verga A grabar aquí en el piso? Y pues aquí andamos grabando Y yo había comprado Todo el litro piso También para Para allá afuera Para la coche Un pincho litro piso Carísimo Porque Ese no se deslizan Los carros No se resbalan Y pues ahí vamos Y aquí amigos Aquí atrás pues Y pues aquí atrás También quiero ampliar Este va a ser mi cuarto Mi cuarto Mi nuevo cuarto gamer Va a ser este Este que está aquí arriba Lo quiero yo Ampliar Hasta acá atrás Junto con este cuarto Que va a ser el de Lelevia También para que tenga Su cuarto bonito Mi chamaco Esta extensión También se va a extender Hasta acá Para hacer más grande La cocina Y esto también Hasta acá Para hacer más grande De la sala Así amigos Que de una casa De Infonavit Se pueden hacer Muchas cosas Así que no anden diciendo Ay tu casita De Infonavit Y disculpan Con el pinche calorón Que está haciendo Pero Aquí ya Mira Está mi chamaco Dejo su triciclo Vale verga Vamos a ir para arriba Como les decía amigos Pues este va a ser mi cuarto Está muy chiquito Ahorita en este momento Pero se va a ampliar Lo vamos a ampliar Y espero que quede Un cuarto gamer bien chido Aparte Todos pensamos amigos Cuando Cuando vamos a construir Que no es tan caro Decimos no es tan caro Pero la verdad Construir es muy caro Y la verdad Lo principal Se va en el detallado Y en la mano de obra Pero pues Si en la mano de obra Que haríamos Imagínense Y con la mierda Es una chinga Trabajar de esto Porque ven que los chavales Están trabajando Es una chinga Trabajar de esto Debe ser bien remunerado Imagino yo Y pues la neta Yo no sé nada De albañilería Nunca había agarrado Ni siquiera Un blog Pero pues Aquí me va a venir Un día de estos A ayudar a los chavales Para aprender A ver si me quieren ayudar A ver si me quieren ayudar O me quieren enseñar O no más que nada Para tener Un poquito de conocimiento Sobre Sobre la albañilería Y yo sé amigos Y yo sé amigos Que mucha gente Estará diciendo Ay pinche casa culera Tal persona O X O esto Tienen mejor casa Tienen mejor carro Y si amigos Que bonito Y que bueno Que tengan Mejor carro Mejor casa Porque para ustedes Una persona Que viene desde abajo Como ustedes Y les quiere Ser un ejemplo De vida De como crecer En la vida Yo no tenía Ni carro Ni casa Ni siquiera Un celular Para grabarle Y todos los que han sido Testigos de mi canal Han visto Mi evolución Y para ustedes O muchos de ustedes Eso es ser presumido Enseñar este tipo De cosas Para nosotros Que les digo Que venimos desde abajo Es ser presumido Porque si una persona Que ya tiene Les muestra Sus adquisiciones Son felicitaciones Y que bueno Ya te lo merecías Bendiciones Pero amigos Tómense esto Como ejemplo El único amigos El único amigos El único obstáculo En la vida amigos Para uno no crecer Y hacer sus sueños Es uno mismo Si uno quiere Le echa ganas Y le busca amigos Claro que si Le va a pegar En donde sea ¿Por qué? Porque el que busca Encuentra Y yo en esta vida Si algo no me da Busco otra manera Que me dé O va a ser Para Para seguir creciendo Tanto económicamente Como personalmente En esta vida Y la neta Estoy muy feliz Porque a mis 26 años Ya puedo decir Que ya tengo Un patrimonio Y como les digo amigos Que no les da miedo Presumir Sus logros amigos Porque ustedes Son las únicas personas Que se fuerza Para lograrlo Así que no hay pedo amigos Que les digan Lo que tienen que decir Porque para uno Los logros ajenos Es algo insignificante Pero para uno mismo Sabe que Que es lo mejor Que le ha pasado en la vida Y así amigos Que vamos a seguir En este video Pues aquel va a ser El cuarto Y ahí amigos Y esta va a ser La alcoba principal Lo que va a pasar Es que esta alcoba Se va a extender Hasta acá Hasta el lado Y pues hasta allá Enfrente Creo que unos dos metros Antes Porque queremos hacer Tienen una terraza chida Y pues este cuarto Va a quedar grande Este lado va a ser El baño y el vestidor Todo esto va a ser El vestidor Y pues el baño Hasta allá amigos La gente le tengo Un montón La verdad Tengo un montón de fe Y estoy bien emocionado En este proyecto Porque le veo Muy bonitos avances Y avances muy rápidos Como les digo Totalmente diferente Al trabajo Que me estaba haciendo En la craquer Y perdón amigos Por tanto hate De mi vida Pero me acuerdo Y me da coraje Me amargó un año El hijo de su puta madre Para que vean Nomás Lo pro que era El otro arquitecto Que hasta se le había olvidado El hijo de su puta madre Poner El desagüe Del baño de arriba Venga tu madre ¿Por dónde iba a salir La caca del baño? Imagínense Por ningún lado Ay La solovina Mira Anda al cienón Aquí Anda cuidando ¿Verdad que sí? Que no quiero La pelota Sale más rosa No me está viendo Con cara de foco Y bueno amigos Pues aquí va El avance De la casita Esperemos que quede Muy pronto Y esperemos que Que todo salga Muy bien esta vez Y pues amigos La verdad es que Estoy bien contento Bien emocionado Por todas las bendiciones Que me ha dado la vida La vida me ha dado Muchas bendiciones Pero también siento yo Que Yo Pero también siento yo Que a como yo Le he respondido a la vida Y como le he respondido A todas las personas Que me rodean Yo siento que yo He sido una buena persona Y que pues la verdad Me merezco Todo lo que me está pasando Y todo lo que me ha pasado ¿Por qué? Porque como les digo amigos Uno se traza sus límites Y la verdad Es bien bonito amigos Es bien bonito irte Haciendo de tus cositas Sin deberle nada A nadie amigos Sin tener que cargar Nada Ningún costal En la espalda Sin andar haciendo Cosas malas Indebidas Ilegales Andar chingando gente Bla 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 Gracias a Dios amigos Yo me puedo llenar la boca Que todo mi dinero O todo lo que he obtenido Ha sido gracias a mi trabajo Nunca 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 amigos Haciéndole el mal a nadie Ni chingando a nadie Poquito a poquito Y lento amigos Pero Vamos a ir haciendo Todas las cositas Y mejorando Nuestra calidad de vida Porque también A como yo quiero vivir en confort Quiero que mis hijos Que mi familia Vivan también En un confort Porque si yo tengo un confort Yo voy a trabajar a gusto Y voy a producir más Por eso yo siempre les digo Amigos En el confort Nunca 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 Les pese Si ustedes tienen un carrito Que compraron en el 2018 Y ya es 2021 ahora Y tienen la manera De comprarse un 2021 Comprenselo Si van a andar más a gusto Que no les importe Lo que digan los demás Van a decir Ah de todas maneras Son carros Y los dos sirven para Para andar Si tienes su propósito Para que quieres otro Si todavía Cumple con su propósito Si Yo sé que cumple Con su propósito Las cosas Uno amigos Siempre debe querer Lo mejor Para uno Si uno tiene la posibilidad De adquirir Lo mejor Para uno Pues que bonito Y hay que hacerlo No nos debe de pesar Y como les digo No debemos amigos Tampoco de estar volteando A ver que hacen los demás Y criticándolo Hay que apoyar Porque es muy bonito Apoyar Y es muy bonito Echarle ganas Bueno amigos Pues esto fue un poquito De mi día Espero que les haya gustado Yo soy Eliever Caro Si les gustó De like Suscríbete y comparte Nos vemos en la próxima Bye Bye